El otro modelo no existe. Bueno, sí existe. Existe, pero es una inmensa tragedia. Existe en Corea del Norte. Me imagino que a nadie se le ocurriría seguir como ejemplo organizativo de la vida esa monarquía cosanguínea de consanguinidad que ha creado una de las monstruosidades totalitarias del mundo. El otro ejemplo es Cuba. Cuba se ha venido descapitalizando. Cuba era cinco veces República Dominicana. Es hoy el 70% de República Dominicana. Los Castro, las ideas colectivistas, las ideas marxistas y leninistas le costaron seis séptimas partes de su nivel de vida. Ni digamos el ejemplo más tropical que es el de Venezuela. Es decir, la versión Chávez-Maduro supera todo lo que habíamos visto antes. Una caída del nivel de vida de 80%. Entonces a mí me parece que si yo usara esa caricatura estaría falseando los términos del debate. La verdad que no existe una experiencia de socialismo en el mundo porque esas experiencias son seguramente una caricatura de todos los que los pensadores que nos precedieron han imaginado. Una verdadera catástrofe.